12 días después de registrada una balacera sobre un sector comercial y de establecimientos de atención nocturna, cuyo resultado al día de hoy son dos personas muertas y ocho heridas, las autoridades dieron a conocer la captura de tres personas pertenecientes al grupo armado ilegal Los Pelusos, sindicados de los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado tentado en concurso homogéneo, fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego o municiones, conductas que se habrían plasmado hacia la una de la madrugada del 9 de diciembre cuando un hombre, apoyado por otros dos, arremetió a bala contra un grupo de personas a las afueras de dos reconocidas discotecas sobre la avenida Francisco Fernández de Contreras, dejando el saldo lamentable, dos de ellas perdiendo la vida, Kevin Danilo Rojas Rubio, quien murió horas después y Luis Fernando Moreno Contreras, luego de 13 días en estado crítico en un centro asistencial de la ciudad de Cúcuta. Las investigaciones permitieron que hombres de la seccional de investigación criminal e inteligencia policial llegaran a dos lugares para materializar las órdenes de captura, una en el parque principal y otras en un villar en el barrio Cristo Rey. De esta forma se logra la detención de Luis Alfonso León García, conocido en el mundo criminal como Tito, de 23 años de edad y natural de Acarí, de Iber Alfonso Barbosa Barbosa, conocido como Chato, de 20 años, también de Acarí, y la detención en flagrancia de Cristo Humberto Ascanio Baca, conocido como Catoa, de 25 años, natural de la playa. A este último se le incautó una pistola marca Pietro Beretta, con 14 cartuchos.